mi gente cómo están bienvenidos a un nuevo vídeo yo soy mario y en esta ocasión estamos muy contentos porque nuevamente vamos a tener videito con artistas como tú lo leíste aquí abajo en el título así es tenemos una entrevista exclusiva con el capi pérez de la resolana y por supuesto que agradecer a todos nuestros amigos de debimark una productora queretana que es una de las más importantes ya a nivel nacional muchas gracias y debimark por la oportunidad de acercarnos con el capi así que yo los dejo en la entrevista espero la disfruten nos vemos ahorita en un ratito más gracias a todos por conectarse pues sí este es un este es un proyecto alterno al programa de televisión que se llama la resolana con el cual ya llevamos aproximadamente seis años al aire con este proyecto nos están llegando muchos jóvenes y a partir de ese programa de televisión surgió la idea de entrarle a este formato de podcast que últimamente ha sido tan socorrido y de repente también han utilizado en la cotidianidad de las personas y decidimos entrarle para mostrarle a los fans de la resolana cómo es la convivencia entre el equipo de trabajo el equipo creativo de la resolana y resulta que mucha gente le ha gustado esta convivencia el hecho de que sea la resolana sin censura nos ha funcionado porque nos conocen cuando tu tono con con otros temas un poquito más fuertes y sin pelos en la lengua entonces funcionó y por eso surgió la iniciativa de hacer un podcast en vivo para que para que la raza obtenga una opción de entretenimiento el viernes en la noche y también pues a la par poder ayudar a ciertas ciertas causas en esta ocasión a la organización reinserta que ayuda a niños que nacen en la cárcel porque obviamente sus papás cometieron errores pero ellos están como de alguna forma pagando también las consecuencias entonces hay una organización muy padre que se para romper este ciclo de violencia y probablemente de crimen y de malos hábitos y sacar a sus chavitos de esta situación entonces para esta la opción muy cool porque nos vas a pistear y agarrar la fiesta con nosotros y al mismo tiempo pues estás haciendo algo padre para los para los que gustan del formato de podcast el frasco es es uno de los podcast más exitosos de el último año entonces pues resulta que son mis amigos y ellos me invitaron a su transmisión y dije a ver sí pero tienen que ir a la mía porque nuestro podcast es nuevo entonces tienen que venir ustedes que ya son implementados en esto y aceptaron entonces van a estar van a estar conviviendo con nosotros en la transmisión en vivo además de varios cameos normalmente en la restaurante sin censura tenemos muchos cameos como normalmente se graba en la en las instalaciones de azteca llegan muchas personas y llegan a saludar y a interactuar en una dinámica y en esta ocasión a pesar de que lo vamos a hacer aquí en mi casa tenemos algunos cameos preparados que serán sorpresas en esta ocasión vamos a vamos a apoyar a reinserta solamente es como es la primera vez que que hacemos este experimento no sabemos cómo va a salir no quisimos comprometernos con más causas en este momento queremos ver qué tal funciona este este proyecto y como con reinserta tenemos una una buena relación decidimos que a ellos iba y va destinado gran parte de este primer proyecto y lo que ocurre es que como es la resolana a pesar de que tiene muchas licencias de hecho muchas más licencias de las que tiene un programa normal en televisión abierta pues aún así nos guardamos ciertos temas ciertos vocabularios cosas cosas fuertes no siempre las decimos y en este caso aquí es sin censura por dos razones porque por un lado se utiliza un vocabulario pues sin filtros sin vipeos un poquito más fuerte para adultos y por otro lado conoces la como una faceta más después de tu servidor y del equipo de trabajo en una conversación entre compas y un cotorreo como entre confianza la confianza que te da pues estar como de fiesta no entonces por esas dos razones es sin censura porque es es prácticamente sin filtros este este evento también te traigo un poquito nos lloran tres ahí se muestran como no claro bueno e hubo un tiempo que era un problemón cada vez que compraba un par de tenis porque antes de vivir aquí vivíamos en un departamento pues más pequeño entonces era un pelote porque cada vez que yo comprado un uno un par de tenis tenía que eliminar uno que ya tenía en mi colección entonces era muy doloroso ahorita en este en este nuevo lugar donde vivimos me encargué de dos cosas que tuviera un lugar para tener para ser carnita asada y y que tuviera espacio para mis tenis entonces ahorita por el momento no se ha convertido todavía en un problema tengo aproximadamente unos 150 pares yo creo a mi querido mario pues yo creo que es es un para empezar pues es un grito de auxilio de todos los que nos dedicamos a la industria del entretenimiento porque claramente nuestros ingresos se han reducido las opciones de hacer de hacer espectáculos pues son muy muy pocas no entonces eso es eso es para empezar y en segundo lugar eso es como persona que da que brinda esta opción no y porque porque en mi caso se cancelaron yo que estoy iniciando o apenas dando mis primeros pasos en esto del stand up y los shows en vivo a mí se me cancelaron prácticamente como 20 o 30 shows no y por otro lado como como espectador yo yo al principio estaba como renuente y se me hace que no va a ser lo mismo y ya ya van como tres cuatro espectáculos que me he hecho así en la comodidad de mi casa con mis propias bebidas con 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 la instalación de mi tele o de mi compu entonces creo que es una experiencia nueva o sea hay una experiencia que tienes que agarrarle el gustito porque claramente no no es lo mismo de presenciar a tu comediante o a tu artista favorito pero pero es eso o o ver cosas previamente grabadas que también ofrecemos esa opción más me gusta bueno en este momento lo que más me satisface es que 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 la televisión o sea seguir trabajando en la televisión se me hace algo algo fascinante porque a pesar de que existen tantas plataformas hoy en día y tantas opciones para para proyectar tu talento el hecho de que de que las circunstancias me hayan traído a trabajar en la televisión me encanta porque hoy en día los comediantes no se animan a hacer tele no no nadie quiere entrar en la tele porque según muchos es un medio empolvado este viejo pero así la tele sigue haciendo haciendo negocios sigue moviendo masas sigue llegando a lugares donde desafortunadamente aún no hay internet y si y si yo puedo llegar a esos lugares y hacer reír a una familia es es muy chingudo complicado ha sido complicado la verdad no te voy a mentir no se siente igual extrañamos mucho hacer la hacer nuestras dinámicas ahí en el foro tenemos un foro enorme que nos hizo la empresa un foro enorme para hacer cualquier cantidad de estupideces y ahorita estamos limitados totalmente muchos muchos el público a la tarrestolana y sea se ha notado que pues extrañan extrañan pues ver a invitados cotorrear conmigo ahí en vivo entonces ha sido complicado pero pero aún así le hemos encontrado y sacado jugo a los enlaces lo bueno de hacer esto es que hemos podido tener a personas que no hemos podido que no habíamos podido tener en vivo o sea un chumel torres un franco escamilla esos personajes es difícil que accedan a venir a tu foro entonces aquí los dos hemos tenido en este nuevo formato primero que nada si alguien quiere entrar al stand up felicidades se requiere mucho valor es una de las cosas más difíciles del mundo para desde el punto de vista el hecho de enfrentarte a la desaprobación o aprobación inmediata del público es una de las cosas más complicadas del mundo y que si lo hacen pues háganlo con todo el respeto del mundo porque porque no es nomás creer que eres chistoso es trabajar para demostrarlo entonces creo que mi consejo sería no tengan miedo a cagarla ese ese para la el stand up y para la comedia en general